hola a todas mis estrellitas bienvenidas a el cenido abelir tendencias en moda hoy os traigo blusas manga larga de moda 2023 mujer como cada año las tendencias en moda nos ofrecen una amplia selección de blusas y en esta ocasión las protagonistas son las blusas de manga larga ideales en el cambio de estación cuando los días empiezan a ser más frescos las blusas de moda de manga larga se dan el acompañamiento ideal de nuestros pantalones palacho pantalones anchos pantalones de pinzas jeans y un sinfín de posibilidades como usar blusas de manga larga es realmente sencillo y fácil y es tanto como usar blusas bonitas de tirantes o manga corta por ejemplo ya sean en su versión de blusas cortas o camisas este tipo de blusas juveniles por su confeccionado y tejidos pueden usarse tanto en outfits con blusas elegantes como en looks con blusas informales muchos de los modelos de blusas para dama que la moda 2023 nos trae para la temporada fría ya están muy presentes en los looks con blusas otoño invierno 2022 de mujer y es que las tendencias piensan en nuestra economía y nunca está de más ahorrarnos un dinerito reutilizando nuestras blusas de invierno 2022 la próxima temporada otros de los modelos de blusas modernas que la moda 2023 nos trae como tendencia son las blusas largas elegantes ya sea en su versión de blusones blusas anchas blusas largas más y blusas o camisas oversize este tipo de blusas casuales podrán acompañarse de prendas tan diversas y diferentes como pueden ser los leggings o jeggings y las faldas cortas faldas midi o faldas largas si deseamos utilizar estas blusas que no pasan de moda en su versión más juvenil vaporosa y chic podrán ser el sustituto perfecto de caftán sobre vestidos cardigans finitos o kimonos una apuesta segura y que es atemporal dado que se considera un comodín en el mundo de la moda son los modelos de blusas blancas ideales para todo tipo de eventos podremos utilizarlas desde nuestro ambiente laboral hasta en salidas casuales en las que si deseamos aportarles un toque informal extra podremos anudarlas delante llevando bajo estas camisetas bodys tops o playeras en otro tono este sencillo y fácil truco nos hará lucir más juveniles y chic si además de esto deseamos enmarcar nuestro cuerpo con la proporción áurea podremos anudar nuestras blusas para señoras en lo que es conocido como la cintura alta que es ni más ni menos que la zona de nuestra cintura donde más estrechita es otro de los estilos que la moda nos anuncia como tendencia es el estilo hippie chic que repite como otras temporadas pasadas y que nos aconseja conjuntar estas blusas de última moda con prendas más informales como pueden ser chaquetas de mezclilla chaquetas baqueras biker o cazadoras los modelos de blusas formales que estamos viendo por su parte podrán acompañarse de manera elegante pero informal bajo vestidos cortos vestidos midi o vestidos largos de tirantes y si deseamos desplegar toda la elegancia de dichas blusas bastará con conjuntarlas con prendas infalibles para ello como pueden ser los blazer chaquetas cortesastre chaquetas de o americanas por su parte si deseamos disimular la tripita o los gorditos de la cintura los modelos de blusas cruzadas al frente que estamos viendo serán nuestros aliados pues además de estilizarnos crearán la ilusión óptica de menos kilos y volumen en dicha zona cabe dar una mención que todos y cada uno de los modelos de blusas de manga larga de moda 2023 de mujer que estamos viendo son ideales para conjuntar con cualquier tipo de abrigo ya sean abrigos peluche abrigos de paño abrigos largos o con los atemporales ponchos y capas que siempre vuelven año tras año con nosotras ya veis que hay multitud de modelos de blusas de moda 2023 así será muy sencillo que cada una de nosotras encontremos el nuestro y que se adapte a nuestro gusto y a nuestra forma de nuestro cuerpo y bueno chicas pues hasta aquí el vídeo del día de hoy os animo a que os suscribáis activáis la campanita y deis like un besazo enorme adiós